¡Hola amigos de YouTube! Aquí andamos nuevamente, en esta ocasión les traigo este segundo video en cuanto a reacciones Vamos a reaccionar en esta ocasión a Gladys Ruiz, ¿ok? ¿Qué canción? La Dura, me parece que se llama Ajá, La Dura, el video que me pidieron por ahí, ok, vamos a seguir reaccionando aquí a canciones Artistas también, artistas, canciones, artista con canción, ok, y pues bueno, vamos a darle, espero que les guste este video Así que, vamos a comenzar Vamos a darle con este video a esta ocasión, vamos a reaccionar aquí a Gladys Ruiz Una canción que por ahí yo la había escuchado en la radio, ok, más el video oficial, nunca lo había visto Aquí me parece que tiene video oficial, la canción y la he escuchado yo anteriormente en la radio Más bien, no he visto lo que es el video oficial, sinceramente lo escuché yendo en la mañana a la universidad Iba a ir para la universidad y en la radio, yo estoy aquí en Tijuana, una estación de radio Puso la canción y pues iba escuchando y me llamó la atención la canción Pero pues simplemente así quedó, sinceramente para la gente que no sepa o así, yo no soy muy fan sinceramente de los corridos y así Y en esta ocasión pues lo canta una mujer, el corrido se llama Ladura, ok Y pues bueno, vamos a darle con esta canción y pues vamos a darle a ver que tal, ok, aquí ya tengo preparado lo que es mi teléfono Déjame poner aquí la pantalla para que la puedan checar Muy posiblemente yo los ponga, van a ver el video pero muy posiblemente yo los ponga por ahí un sticker o algo que los ponga ahí Para que, para no poner el video tan así, tan al interferir Muy posiblemente los ponga un tipo de sticker por ahí o algo por ahí que disimule lo que es el video, no Ok, pero pues bueno, porque me la pueden dejar aquí en los comentarios en cuanto a otro tema que tengan por ahí Recuerden, no ando clases de guitarra, estoy sacando canciones en menos de 24 horas para la gente que se ha interesado Curso de guitarra, todo bien, no Ok, pero bueno, vamos a darle con esta canción, video oficial nos tiene esta canción y vamos a darle con esto Empezamos aquí, Ladura, primeramente nos encontramos El nombre de la canción, Gladys Ruiz Ladura, Matamoros Tornulipas, ¿no? Arranca aquí Y ahí aparentemente ya empezó a cantar, por ejemplo, que ya empieza a dar las tornadas del acordeón Recordemos, las tornadas hacen que tú sepas de que ya sabes qué, aguas que ya me van a empezar a cantar Ok, aquí pues que es lo que vivo, pues sigue caminando ella tipo, es un video oficial, agarra como una nieve en un puestecito Según es de Tamaulipas, está en Tamaulipas aparentemente, yo no la conozco muy a fondo, siéndole sincero Ok, y pues bueno, tuvo hace cuatro meses 778,492 vistas, ¿no? Y 6,356 likes, me parecen pocos likes, sinceramente Ok, pocos likes para las vistas que tuvo, ¿no? Pero bueno, va Me gusta el tequila, me gusta el desmadre, y al que no le guste, que inge su madre Con todo respeto, no se me ofenda Ahí está la canción como empezó Empezó tirando, sinceramente, empezó diciendo como quién es ella, no, básicamente es lo que habla de la canción Cuáles son sus gustos, qué es lo que le gusta, me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto Y básicamente, ¿qué tiene, no? Ok, en mi caso no soy, como les comento No me gusta a mí mucho el tipo así de música y acá, que yo hago esto, que yo esto, que yo me dedico acá Y que yo hago esto, y me vale esto, y porque yo puedo No me gusta en mí, en mí, ok, en mí no me gusta mucho eso, en cuanto así, que es Ok, pero a la gente que le gusta, pues está bien, no hay ningún problema, ¿no? Cada quien, pues, tiene su gusto por ahí De igual manera, puedan decir, no, a mí no me gusta mucho el tipo de este y acá y acá Y que a mí sí me gusta, ¿no? Entonces está bien, se respeta, ¿no? Ok, pero bueno, continúo Ok ¿Qué es lo que hace? Ella lo que habla en esta canción es de que Habla mucho como que tipo de biografía de ella De que yo soy esto, me gusta esto, da sus gustos, da de dónde es De qué parte es, ya lo dijo aquí, que es de Tamaulipas Y bueno, te va explicando más que nada de su vida, sus gustos, etcétera, ¿no? De diferentes partes, hasta eso que sí le metieron al video diferentes cositas por ahí Lógicamente, pues, han de estar cerca de donde están ellos, ¿no? Pero, pues sí, vale mucho eso, ¿no? De repente meter el video aquí, meterla acá, meterla acá Y no siempre a estar en un mismo lugar, ¿no? Ok, en una pantalla, dice ahí Ok, este... Ahí está la canción Creo que de aquí ya pasa lo que es la parte del coro Ok Ok, aquí arranca lo que es la parte del coro Aquí va a decir yo soy la dura, ¿no? Que es como se llama la canción Por eso le puso el nombre Pues en la parte del coro lleva Yo soy la dura Ok Y... Continúa Ok Que viene de abajo Ok, ahí está la canción Hasta ahorita, ¿qué es lo que yo opino? Ok La canción Tiene su ritmo Tiene su forma Tiene lo suyo La canción ¿Por qué? Porque a la que se le ocurrió escribir la canción No sé si la compuso ella No creo yo Ok Pero, pues a la que se le ocurrió Pues se le ocurrió escribir eso No hay cosa Yo siento que ninguna composición es tonta Mientras pegue, etcétera Mmm... Ok, puede así Y a veces también es viceversa ¿Por qué? Porque hay mucha música buena que no es conocida Y hay mucha música mala Que es mega conocida ¿No? Ok Pero bueno Aquí tenemos esto A mí no me gusta mucho la letra Sinceramente A mí no me gusta mucho la letra No me agrada mucho Que esto y que acá Y esto y acá Y quede claro Que yo acá Y me va No me gusta ni eso Ok A mí no me gusta Quizás Estará bien latonada Con otra especie de letra Me gustaría No sé Ok A mí no me gusta mucho la letra Siéndole sincero Sí, o sea Básicamente es el típico corrido Que de tiempos También un poquito más de antes Y así Y lo que ya se quedó un poco No tanto obsoleto Sino que pues ya es de que Yo soy esto Yo soy esto Yo soy esto Y luego llega el otro corrido Hablando de lo mismo No, que yo hago esto Yo acá y esto Y luego llega el otro Que no, que yo ando aquí en este carro Y me vale lo que digan de mí Ok Ya se hicieron los corridos así No, de que yo soy así Y básicamente este corrido Pues es otro Del montón Siéndole sincero No, de que De lo mismo tema ya de siempre No Ok Este ¿Cómo canta? Como les comento A mí no me gusta saber mucho De cómo canta la gente Siéndole sincero Pero pues uno mismo sabe Y aunque no tengan la gran voz Te das cuenta, ¿no? La canción suena bien Suena bien la canción Lógicamente pues está grabada Está grabada en un Este Está bien grabada la canción Errores de desafinaciones Pues qué pasa Están corregidas, ¿no? Lógicamente Este Ahí está la canción La canción bien grabada Etcétera Sinceramente yo Ignorando lo que es la letra Y clavándome más en el tono En como Está esa la canción Suena bien En cuanto al video Está bien Todo muy bien grabadito Vale mucho, ¿no? Este Está así Pero ya la letra Sinceramente en mi caso A mí no me gusta mucho No sé ustedes qué piensen ¿Saben? No sé ustedes qué piensen Vamos a ver un poquito Los comentarios, ¿no? Ok Letra Pues sabemos que ya Lo que viene de ahí Pues siempre va a ser igual Que yo hago esto Yo hago el otro Etcétera Ok Este Tengo entendido Que si te vas a YouTube Te va hasta lo último En los comentarios Te viene como que lo más acá Como que lo que menos Fue como que Muy positivo en la canción No sé nada Ok Pero Como por aquí abajo Aquí abajo tenemos Qué porquería de canción Ok La neta suena falso Artificial Pura mercadotecnia Sacan jugo de los ideales De la sociedad Con todo respeto Que cochinero Qué horror Está bien La música Ok Pero dígame Si la gente fuera ciega Y no tuviera Añinda voz impresionada Y ya La dura Todos cantan lo mismo Ok Aquí Iván Rodríguez Pues de la dura Todos cantan lo mismo Lo que dije yo Los que me entré De antemano Yo no los leí anteriormente Ok Este Objetivamente Cacción comercial Le doy un día Buen tema No buena voz Bueno Ok O sea Cada gente tiene su gusto Cada gente tiene lo que piensa ¿No? La neta yo no puedo calificar Que es una buena canción Después de que se pase Insultando A la madre Qué poca ética Con la canción La escucho Bueno La neta me gustó Machi Ok Ok Cada gente tiene su opinión Esta canción Se la verdad Habla de que De que hacemos Las mujeres Duras Ok Ahí respondió ella Y ahora bien de su parte Que responda Que curada Que te responda Alguien A la cual le comentaste Ok Esta canción Se la acaba En la radio Ok Aquí en Tijuana Pues yo la escuché Yendo para las 7 de la mañana Acá medio dormidón Y este Y va siguiendo la canción Que yo soy eso Y yo soy acá Y una bien dormidón Pero pues sí Ahí están los comentarios Me voy para arriba De igual manera Para que lo vayan viendo Este No nada más miro lo negativo Te voy a ver lo positivo Un poquito más para arriba Este Por ejemplo aquí No sé cómo vine a dar Este video Pero Este Felicitaciones Excelente Qué bárbaro Está bien Buenas rolas Felicidades Aquí les comentan también Este Canta chido Etcétera Comentarios Va a haber de todo siempre ¿No? Ok Pero pues Bueno Así queda lo que es este video En mi caso Sinceramente es una canción A cual yo no reprudecería Sinceramente Les saqué tutorial Sí les saqué tutorial Hace unos cuantos tiempos Hace unos cuantos Este Meses Creo ya Video oficial Primera vez que lo miro Como lo mencioné Al principio Pues bueno Ahí estamos Ok Pues bueno Ahí tenemos a Gladys Ruiz Ok Canción Que pues bueno Pues ahí está la canción A que le guste el tipo de música El tipo de corriente Ese tipo Ahí está para que la escuchen En mi caso Yo no puedo Reproducirla y así En mi caso yo no Ok Pero pues a que le guste Pues ahí está Bueno Por eso ha sido todo Yo me despido Les recuerdo Nada más Antes de dejar este Este video Están dando Clases de guitarra Curso de guitarra Si eres principiante Comenzamos desde cero Si eres avanzado Comenzamos desde donde sabes Si eres un poquito más avanzado Desde donde vas Si eres intermedio Desde ahí le damos ¿No? Eh Canciones En menos de 24 horas Para la gente que es interesada Rápidamente saco tu canción Bueno Por eso ha sido todo Yo me despido Aquí andamos Echenle ganas Saludos Gracias a todos Aquí déjenme más comentarios De a quien más reaccionar Saludos Gracias Adiós Adiós Adiós